Una nueva etapa en la vida de sus hijos está a punto de iniciar. Sabemos que ustedes quieren lo mejor para ellos, en este camino que empieza lleno de conocimientos, alegría y grandes aprendizajes en la carrera que escojan. Aquí, en ISECI, podrán explorar sus talentos, llenarse de destrezas y energía en las diferentes actividades de bienestar. Pasarán de cumplir con un horario a elegir el que deseen. Dirán adiós a los uniformes y abrazarán los saberes que les brinda su universidad ISECI. Aquí nacerán sus sueños y construirán la mejor versión de lo que quieren ser para el mundo. La universidad ISECI guiará y apoyará a sus hijos para que descubran aquello que los apasiona y los formará en el espíritu y la disciplina de la excelencia ISECI, que los diferenciará y les asegurará un futuro laboral prometedor. En ISECI, sus hijos podrán descubrir nuevas culturas, explorando en más de 90 destinos del mundo a través de los convenios internacionales de la universidad. Dejen que ellos potencien sus saberes y talentos con una educación de muy alta calidad. La universidad será el mejor aliado para impactar, para crear, para alcanzar sus sueños y convertirse en un profesional a otro nivel. Su paso por ISECI será una experiencia inolvidable. Por eso, dile hola al cambio y activa lo mejor de ti. ISECI, la mejor universidad del suroccidente colombiano.